Muy buenas noches, queridos compañeros y amigos. Damos inicio a la clase número cinco del diplomado gestión de alto desempeño en seguridad y salud del trabajo. Y el tema que nos corresponde hoy, obligaciones del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, apoyándolos obviamente en el decreto diez setenta y dos. Y esta quinta clase es muy, pero muy especial. Siempre digo que todas son especiales, pero esta es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque nos acompaña una persona de gran calidad humana y un alto conocimiento profesional. El ingeniero Jauin Gómez Freyle. Jauin es ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Está cursando una maestría en gestión de tecnología e innovación. Y el plus que nos regala hoy es que, como administrador del riesgo de la AL positiva para la sucursal Guajira, pues es el componente que necesitamos para que nos diga cómo están cumpliendo las empresas, qué dificultades han tenido, en cuanto a las obligaciones, el sistema, en fin. De tal suerte que, como dijimos en la invitación, yo inicio con el soporte jurídico y Jauin obviamente me va apoyando con ese soporte administrativo, técnico, con los apoyos que en su momento consideren Fabrielo, Stanley y Jared. Por tanto, ingeniero Jauin, bienvenido. Buenas noches. Creo que ya lo tenemos por aquí. Buenas noches. Muy agradecido contigo. Buenas noches para el señor Fabrielo, el señor Stanley, Jared, a todos los que hoy nos escuchan. Muy agradecido por tu invitación. Espero que sea de gran aporte. Obviamente siempre ha habido una relación muy cercana a ti. Eres un referente y para mí siempre estar a tu lado en escenarios, haciendo este tipo de ejercicio, es un gran aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jauin, de verdad, el orgullo es nuestro. Y sin más, comencemos. Obligaciones del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, lo primero que hay que indicar es que cada vez que sale una norma, un decreto, una resolución, en la mayoría de las veces hay un artículo que dice obligaciones del empleador. Hoy no vamos a hablar de todas las normas que no, vamos a centrarnos en las obligaciones de que para con el sistema de gestión concretamente nos trae el decreto 1072. Para ello vamos entonces a compartir. A compartir pantalla. Y ustedes me indicarán. Confírmenme, ya están observando pantalla. Muchas gracias. El artículo 22468 del decreto 1072-2015 nos trae 11 obligaciones. Comencemos con la primera, la política. Nos señala el numeral primero de este artículo que el empleador debe definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. Para lo cual debe suscribir la política y anticipamos cada vez que se suscriba la política y hace un debe, una obligación, un mandato que se le envía a toda la organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Y algo importante que noto en esta definición, que esta política debe proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Una preocupación que siempre hemos tenido y es que las políticas en algunas empresas se convirtieron en un copi-pega. ¿Qué me regalan la política? Entonces venimos los asesores y decimos mira, aquí hay un modelito, toma el modelito. Para ello, Howie, inicialmente, para que posteriormente Fabrie nos apoye, ¿qué nos puedes comentar, Howie? Este es un documento bastante crítico dentro del ejercicio de planificación de los sistemas de gestión. Siempre tener una muy buena política a los criterios que establece la norma es una ventaja enorme. De hecho, uno de los puntos importantes para poder identificar si una empresa está alineada con el sistema de gestión es la política de seguridad en el trabajo. O para saber si efectivamente una empresa está haciendo aplicación de seguridad, lo podemos hacer a través de la política. Porque establecen los compromisos y es una forma de validar, inclusive la podemos validar en campo. ¿Que hay copy-paint de políticas? Sí, se ve muchísimo. Le restan importancia. Sobre todo porque dentro del sistema su aplicación básicamente es redactar y publicar. Sin embargo, él ya habla de publicar compromisos. Cuando hablo de compromisos, quiere decir que en este documento el representante legal está diciendo ¿cuál es mi aporte? ¿En qué me compromiso yo como representante legal a preservar la integridad en seguridad en el trabajo de mis trabajadores? Entonces, no se debe convertir en un documento estático, sino en un documento dinámico que es el referente en términos de planificación y dinamismo para todo el sistema de gestión. Lo que yo plasmo ahí se convierte en mi firma, en mi compromiso como empleador frente a mi trabajador. Por eso hablamos, no es divulgar la política en muchos sistemas, sino de hacer que los trabajadores la interioricen, que entiendan que estoy buscando bien seguridad en el trabajo para que ellos reflejen esa intención y se veía orientado en cambio. Muchas gracias, Jauvin. Fabri, ¿tienes algo que comentar sobre política? Sí, Jesús. Recordarles a los participantes, capitanes, como yo le llamo, la política es la carta maestra, ¿no? Es como el plan de vuelo, plan de vuelo, porque marca, como lo decía Jauvin, ese compromiso que tiene la organización. Por eso la política no puede salir de Google ni de Wikipedia, ni mucho menos del rincón del vago, ¿cierto? Lo que tenemos compromiso en este tema con la seguridad y salud en el trabajo es verdaderamente realizar el ejercicio con los miembros de la organización. Y hoy está alineado casi que con el contexto, en las normas que tienen que ver con el sistema integrado de gestión. Esa es una política, debe estar bien redactada con los compromisos que tiene la directriz que exige el 1072. Déjame compartir para mostrar un ejemplo acá. Con mucho gusto. Ahí se nota. Sí, señor. Lo estamos bien. Entonces, decíamos que la política es ese documento. Y fíjate que uno como consultor se encuentra en las empresas con las siguientes situaciones. Una, que tiene gran incidencia, es que el gerente no me apoya, no me aprueba, no me suelta el dinero, no facilita los recursos. ¿Quién le digo yo? Me coja la política y quítale de la pared. Porque el gerente se compromete a realizar lo que está ahí. La política es la arma que tenemos nosotros, los profesionales o las personas que ejercemos seguridad en el trabajo para decir, mira, usted aquí se comprometió a cuidar de la integridad física, mental y social de cada uno de los individuos. Por lo tanto, yo necesito hacer las capacitaciones. Por lo tanto, yo necesito dotar los EPPs. Por lo tanto, necesito hacer señalización, capacitaciones, inspecciones, etcétera, simulado. Entonces, esa política se convierte en una arma que tenemos nosotros los profesionales de seguridad y salud o técnico, tecnólogo, para velar por la gestión. Invitado ahorita, entonces, a la buena redacción que debe tener y debe ser realizada, redactada, ¿con quién? Con la participación de la dirección. ¿Qué recomiendo yo? Escuchar o ver o leer la misión y visión de la empresa y engranarla. preguntarle a ese gerente ¿qué quiere usted con esa empresa? ¿A dónde quiere llevar? El gerente te va a decir yo en el 2030 tengo que ser la mejor en Colombia. Ok, perfecto. Te la compro. Pero, señor gerente, para que usted sea el mejor en Colombia, hay que cuidar el activo más valioso que tiene esta compañía, que se llama, ¿qué? Trabajador. Entonces, ese compromiso, vea, vamos a colocarlo aquí. Yo me voy a encargar de que usted alcance esa visión, pero usted me tiene que ayudar con la necesidad. Entonces, ahí queda plasmo otro párrafo que es el compromiso con los recursos, ¿no? Entonces, fíjense que eso, y además el 1072 nos dice que el COPAS debe estar enterado de la misma. Entonces, la política es un documento que se debe mover a lo largo y ancho de toda la organización. Es un documento muy claro. Por eso yo le llamo ese el plan de vuelo del avión. ¿El piloto qué hace? Antes de montarse el avión fue el plan de vuelo. Y además, Fabrie, permite que cuando uno de los funcionarios, en especial los interventores, quieran salirse de ella, uno le diga, oiga, recuerde que de acuerdo con la política, y ahí va la firma del representante legal, de acuerdo con la política, usted, en fin. Por otro lado, Javier y Jawey, el sistema tiene que ser presentado en sociedad. De eso hablaremos más adelante. No pueden hacer por la puerta de atrás. La gente tiene que saber quién es el representante legal, perdón, quién es el representante, el administrador, el coordinador, o como le llamemos, el responsable del sistema presentado en sociedad. Esta es la política y el gerente, con cabeza del gerente, presentarla. En fin, desbordaría los alcances de esta charla, que es apenas obligaciones del empleador. Bueno, muchas gracias. Entonces, devuélveme el compartir para pasar a la segunda, a la segunda obligación. El segundo punto que nos exige el 2, 2, 4, 6, 8, numeral 2, ya estos son las, es, bueno, aquí lo que estábamos comentando, ser específica, ser concisa, debe ser difundida, lo que nos estaba comentando Fabri, muy bien. Objetivo de la política, muy bien, perfecto. Ahora, yo creo que podemos, de cierta manera, hacer una comparación entre los requisitos de la política del 1072 con cómo debe estar la política desde el punto de vista de la ISO 45001. No sé, Fabri, si tú, o algunos de los compañeros que nos apoyan, que nos acompañan, Jared, Howing, o Stanley, nos quisiera hacer un comentario en este parangón rápido. 1072 contra 45001 en cuanto a la política. Lo tienen en común es que el propósito es el mismo, el que yo, siempre digo, cuidar al trabajador, que en eso se casan. Pero, la 45001 ya viene de algo del capítulo 4, que es el contexto, que es donde precisamente analizan esos factores internos, externos, que podrían afectar la organización. Y de ahí se deriva una vertiente que contribuye a la generación de la política. Ese, de pronto, sería una de las diferencias en cuanto a la 45001. Pero en común es lo mismo, cuidar la integridad física-mental del individuo. y sabes que yo me puse a analizar y vamos a ver si hacemos un cuadrito comparativo entre lo que me dice 1072 en el 22465. Mire, el empleador contratante por acá nos está comentando precisamente el Quim Barrio. Si es viable se llama política integrada. Para mí es que las políticas deben integrarse porque mire, el 22465 me dice que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa. O sea, uno no puede tener una política SST divorciada, divorciada totalmente de la política de la empresa. Esto me hace acordar y saludos porque este mes en esta sesión hemos dado saludos. Tesorero, vaya anotando 2.000 pesos por cada saludo la ingeniera Chisla Herrera de Surtigás, Cartagena y Anabel, una de sus funcionarias. Cuando estábamos allí haciendo un evento importantísimo reunido con una serie de empresas amigas, ellos nos comentaron tuvimos que adecuar los objetivos corporativos con los objetivos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy todo es integrado. Vamos a ver en la obligación número 11 es integrado. En fin, en fin, debemos detenernos, no más copipega, no más mándame un formato porque en la auditoría el auditor va a mirar el 2245, el 2246, el 2247, en fin. Compañeros, y yo digo, lo que nos falte, agréguelo, apóyenselo en la 45001 y tenemos una política que me sirve para 1072, para 45001 y aún así, apóyese en RUC también. Bueno, dejemos la política de un lado y simplemente digamos que si lo queremos relacionar con estándares mínimos, la política aporta un punto, numeral 2.11 y como recuerden, estándares mínimos se tiene, se tiene todo o no se tiene, entonces, debe estar firmada, fechada y comunicada al COPAS. Muchas gracias. Pasemos a la obligación número 2, asignación y comunicación de responsabilidades. El 1072, recuerden, estamos en el artículo 22468, numeral 2, nos indica que se debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas, resalto las específicas a todos los niveles de la organización. Yo vengo manejando este modelo de ejemplo, es un ejemplo, si a mí me nombraran abogado de una empresa X, a mí me llegaría un comunicado, yo le llamo un memorándum, memorándum es solamente el llamado de atención, memorándum es una comunicación interna de para asuntos fechas donde me dicen, señor abogado, a usted le corresponde revisar y actualizar la matriz legal, lo más probable es que le diga, oiga, pero es que yo soy abogado experto en comercial y tributario, pero yo de SCT no sé nada, me van a decir, no importa, pero usted es el responsable, usted es el padrino, en cabeza suya está el que tengamos o no una matriz legal actualizada, por tanto, segundo punto, identifique que normas son aplicables a la seguridad de salud en el trabajo cada vez que salga una nueva, tercero, reúnase con nosotros, nos ayuda a socializar las normas y cuando uno de nuestros trabajadores tenga una dificultad con alguna de las instituciones o estamento de seguridad social, usted me le brinda un apoyo y por eso no me le cobré nada, listo. Yo quiero compartir una tarea, por decir algo, de los estudiantes de especialización de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Santander, sede Valle de Upar, de la cual me honro en ser parte de su equipo docente y en este primer semestre de 2020 uno de los trabajos que me entregaron fue asignación y comunicación de responsabilidades y he seleccionado uno, nosotros le dimos un nombre el grupo 5 liderado por Clarivet Ochoa Mendoza a quienes enviamos saludos, miren lo que nos presentaron ellos, la asignación de responsabilidades del jefe de sistema, no voy a leerla toda, obviamente, esto queda grabado, ustedes la, pero miren que desde entrada, si también le asignamos responsabilidades, le estamos diciendo, oiga, bríndele soporte técnico de equipo multimedia cuando se realicen capacitaciones en materia de SCT y mantenga actualizada la página, brochuro, cualquier medio digital que la empresa, wow, garantice la seguridad de la información, supervise y vigile, en fin, nosotros tenemos que asignarle responsabilidades a todos y cada uno de los directivos, entonces, Jawin, tú como eres nuestro invitado especial, me gustaría conocer en cuanto a tu experiencia, las empresas, cómo vienen manejando esto de las responsabilidades, lo han tomado exactamente como el 1072 lo pide, algunas se han equivocado, cómo ha sido el aporte, el apoyo de ustedes como ARL, te escuchamos, Jawin. Bueno, diferentes aspectos, hay algunas empresas que tienen un desarrollo mucho mayor de este tema de gestión a otras empresas que apenas se están contextualizando frente a los elementos normativos y técnicos del decreto 1070. Encontramos diferentes madurez de sistemas de gestión, pero sí me gustaría apoyar a tu posición para tener responsabilidades de esta forma y voy a permitirme rápidamente diapositivas en este momento. ¿Me confirma si la estás viendo, por favor? ¿Te estamos viendo a ti? ¿Vas a compartir? Sí. Sí, te estamos viendo a ti. Dame un minutico. Tranquilo. Creo que, creo que quiere compartir pantalla, doctor Jesús Palomar. Sí, ya, ya está entrando. Ahora sí. Perfecto. Ponlo, perfecto. Muy bien. Si usted es un ballista en innovación y tecnología, imagínese, ¿cómo le voy a decir yo? Mira, en este ejercicio, digamos un gráfico muy sencillo frente a lo que son responsabilidades que salieron en el trabajo, quisiera hacer esta anotación muy particular porque el hecho de definir responsabilidades no es sencillamente llegar y digitar frente a las responsabilidades de equis cargo, sino que debo tener cuatro espacios que he definido y es primero la definición de las responsabilidades que está advierte, el ejercicio de revisar. Un minutito, Jauin, parece que te estamos escuchando entrecortado. Yo te escucho más o menos, pero a veces se va, continúa, simplemente para que. Ahora, ¿ahí mejor? ¿ahí mejor? Sí, señor. Ok, perfecto. Qué pena, seguramente ahora hay muchísima saturación y comienza. Sí, claro, claro. Perfecto. Entonces decía, consideré tres elementos que están asociados al ejercicio de establecer responsabilidades. Primero, definirlas y el definirlas advierte hacer todo ese análisis de cuáles son esas responsabilidades vinculadas en normatividad que me pueden apoyar a uno de los cargos que tiene mi empresa. El apoyo importante en términos de información para poder construir o definir responsabilidades es la normatividad. en términos de la normatividad que esté saliendo frente a ese tema y seguramente va a encontrar qué tipo de responsabilidad puede asociar en términos de seguridad. Recordemos que esta responsabilidad es un apoyo a las responsabilidades técnicas. Es decir, no tiene sentido que yo déjole una responsabilidad técnica sin tener en cuenta su responsabilidad en seguridad y salud. Posteriormente, hago el ejercicio de asignación que había tuvido que presentar un recorte bien importante que define el ítem legal de cómo asigno la responsabilidad para que esa persona tenga claro qué debe hacer dentro del ejercicio de responsabilidad en seguridad y salud en trabajo. Pero hay un punto importante y es la definición de competencias asociadas a responsabilidad. Yo asigno una responsabilidad a una persona, debo tener claro cuáles competencias técnicas en seguridad se asocian a esa responsabilidad para poder facilitarle esa competencia y que se permita el cumplimiento frente a ese trabajador porque finalmente esa responsabilidad asociada a competencias se convierte o se visualiza en comportamiento del trabajador y eso me permite a mí posteriormente evaluar la responsabilidad del trabajador que es lo que hacemos en el ítem posterior que es el tema de rendición. Entonces hay un relacionamiento entre definir, asignar, asociar esa competencia ¿cierto? Digamos que yo defino una competencia al comité paritario que está asociada a desarrollar inspecciones. ¿A serviría colocar esa responsabilidad si finalmente no define una competencia asociada a preparar el comité paritario en el desarrollo de las inspecciones de seguridad? ¿Qué debo tener claro ese ejercicio? ¿Cierto? Todo esto está dentro o en el marco de la red de cuentas. No sé si pasaría porque tengo digamos un instrumento que permite de alguna manera hacer el ejercicio de evaluación o esperamos posteriormente a pasar el ejercicio de la red esperemos un ratito para que revises internamente porque se te sigue escuchando entrecortado. De todos modos esperemos un ratito y más adelante en dos o tres minutos volvemos a pedirte ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Sí, Fabri. Adelante, Fabri. Nuevamente a los participantes les recordamos que en la Time Pay está corriendo la asistencia y en Telegram también la tenemos para que se inscriba. Gracias. Un favor muy especial a los participantes ya estamos en la quinta clase no comiencen la clase diciendo listado compañero todo eso está en la Fan Pay váyase a la Fan Pay allá está el listado porque se llena el chat diciendo el listado el listado y da la intención como que como que lo más importante de esto es el listado y de verdad le bajan a uno la nota la madre le bajan a uno la nota. Bueno, Diana Guerra nos pregunta que si las responsabilidades deben estar en el manual de funciones sí, Diana claro que sí porque en el manual de funciones recuerden A, B, Z recuerden la última y las demás que les sean asignadas que todo el mundo le tiene miedo a esa tienen que estar porque estas son responsabilidades que van relacionadas con el sistema de gestión pero hacen parte de las funciones del cargo entonces no pueden estar aisladas tienen que estar en el manual de funciones y además eso tiene una lógica si mañana yo me voy de la empresa y no están en el manual de funciones quien me releva quien me reemplaza llega toma el manual nadie le dice nada porque se olvidaron y quedó en el vacío deben estar en el manual de funciones muy amable muchas gracias continuemos entonces voy a seguir voy a regresar a compartir pantalla para la siguiente a propósito recordemos que cada vez hemos hecho una comparación o una relación de esta obligación con los estándares mínimos pues bien las responsabilidades en los estándares mínimos punto 5 rendición de cuentas la tercera obligación del artículo 2.4.6.8 nos dice que a esas personas que usted le asignó responsabilidades recuerden al jefe de bodega al jefe de compra al jefe de mantenimiento al asesor jurídico ellos también deben rendir cuentas y la rendición se hará como mínimo anualmente nosotros sugerimos que ojalá sea mínimo dos veces al año no dejen acumular quiero compartir entonces aquí mi ejemplito en el caso de que a mí me hubiera tenido que rendir cuentas recuerden que a mí me dijeron haga la matriz o encárguese la matriz identifique las normas SST socialícela y apoya Pepito Pérez entonces yo responderé actualizamos la matriz en el mes tal y me faltó decir en el mes tal y se incluyeron normas COVID hoy toda matriz debe tener normas COVID nosotros sugerimos que las normas COVID las incluye en un capítulo aparte porque recuerden muchas de ellas van a desaparecer tan pronto finalice esto porque con relación al tapabocas quizás no no sea necesario cuando ya desaparezca en fin incluya normas segundo se socializó la resolución 0666 con el comité de crisis de crisis recomendamos que toda empresa tenga un comité que le llamamos comité COVID que es el que se exige en la circular conjunta 01 de allá de 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 ministerio de salud trabajo y vivienda y se acompañó a Pepito Pérez en un caso que tenía ante la junta de calificación de invalidez en fin el abogado informa ingeniero Jauin creo que usted tenía algún documento parecido sobre esto de rendición de cuenta probemos ahora adelante Jauin por acá me piden que si rinde cuenta el COPAS claro el presidente del COPAS también lógico todos debemos rendir cuenta adelante el COPAS rinde cuenta el comité de convivencia rinde cuenta líder en seguridad rinde cuenta brigadistas si señor adelante Jauin te escuchamos entonces un minuto logras ver la pantalla si la estamos viendo voy a compartir este instrumento tiene un instrumento de apoyo para poder realizar la evaluación de las responsabilidades ahora vamos a ver aquí encontramos los cargos y la validación rápida del cumplimiento o no de la responsabilidad asignada entonces tenemos nivel de dirección tenemos mandos medios tenemos el responsable de trabajadores la pregunta que nos hacían del COPAS está de convivencia coordinador en altura inclusive todos aquellos cargos que consideremos pertinentes para poder asociarlo responsabilidades podemos hacerlo asignamos responsabilidades que recordemos el el insumo importante para indicar estas responsabilidades obviamente es la normatividad asociada a ese a ese contexto de actividad económica este es un instrumento que me puede servir de apoyo para hacer ese ejercicio y para vincularlo y traigo otro y si logra ver ahí Jesús ¿verdad? si señor roles responsabilidades remisión de cuentas tenemos otro ejercicio y este ejercicio básicamente digamos que lo que vincula es cómo logro relacionar de manera directa el rol en este caso del cargo la responsabilidad asignada y cómo o a través de qué instrumento logro yo establecer la remisión de cuentas para ese cargo en particular a partir de esas responsabilidades digamos no me voy a tener mucho porque obviamente estamos cortos de tiempo pero voy a mostrar dos casos en particular representante legal y el representante se orienta en el trabajo le voy a aclarar que no son todas las responsabilidades asociadas a este cargo lo que para efecto de poder sintetizar y vincular algunas y estas que están acá vinculadas inicialmente son las que están relacionadas de forma directa en el decreto 1071 y encontramos este lado derecho entonces cuál es el instrumento o el mecanismo que yo puedo utilizar para poder validar la rendición de cuentas de este cargo en función de esta representación perfecto una pregunta ingeniero no digamos formato sino este documento que usted nos acaba de presentar ¿hay posibilidad que los asistentes tengan acceso a él? 100% gracias gracias entonces se pone de acuerdo por favor con Fabri y con Jared que son las personas que nos están apoyando en la parte para que lo vayamos colgando en la fanpage muchas gracias continuamos entonces continuamos con la siguiente obligación pero antes veamos cuánto tributa la rendición de cuentas en los estándares mínimos y vemos allí en el 261 que tributa un punto aprovechamos para responder a Richard Javier Pérez que nos comenta sobre el manual de contratistas si Richard a propósito saludos para nuestro compañero y amigo Ricardo Pérez que gusto saber que estás mejorando Ricardo desde aquí nuestro saludo fraterno y abrazo gigante abrazo rompecostilla entonces si Richard Richard Javier hay que hacer un seminario pero lamentablemente tiene que ser por fuera del diplomado porque construir el manual no es de una hora no es de dos horas será de cuatro cinco seis horas vamos a ver vamos a vamos a configurarlo con Jared Fabri y Stanley y ya les informaremos bueno continuemos siguiente obligación definición y asignación de recursos recordemos que los recursos son básicamente humanos físicos y financieros humanos el personal el grupo de personas que va a trabajar con ustedes y digamos de una vez el primer recurso humano responsable del sistema segundo los comités comité 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 paritario de seguridad de trabajo comité de convivencia las empresas que tengan plan estratégico de seguridad vial que ya no hay que erradicar recuerden deben tener su comité de seguridad vial recomendamos el comité de crisis en fin el personal de apoyo físicos las cosas los hidrantes los insumos las caretas y financiero presupuesto a mí me gustaría que en este momento por efecto de tiempo ustedes dirán pero es que andan corriendo es que ya son las nueve y cinco ya son las nueve y cinco y esto no es de una clase a mí me gustaría Javin y Fabri y Jarek que habláramos sobre el presupuesto ¿por qué? porque me temo que muchas empresas trabajan sobre lo que vaya ocurriendo en el día no, no yo le digo a mi gerente y si necesito él me da no como abogado cuando yo llego a un proceso y represento a la familia lo que pido es presupuesto y de inmediato lo miro que ese presupuesto esté alineado con la matriz de peligro porque si me tienen trabajo en altura como riesgo prioritario y voy a presupuesto y veo que es mínima la cantidad que aportaron ¿cuál es el mensaje que le voy a dar al juez? señor juez la empresa no quería a sus trabajadores porque no asignó dinero para capacitaciones para revisión para compra para tal, tal, tal hablemos del presupuesto primero Fabri y de inmediato Javin listo Jesús anomalías que uno se encuentra todavía en pleno siglo XXI no está el presupuesto a medida que la empresa vaya vendiendo o tenga recursos o vaya a caja menor así vamos comprando extintores vamos pagándole ahí no contratamos a Palomino porque cobra 5 millones pero vamos a contratar a Pedrito Osterca que cobra 300 mil pesos entonces y nos trae y nos trae de valor agregado y nos regala los exámenes médicos ocupacionales correcto eso es lo que está pasando con el presupuesto recuerde voy a perder amigos voy a perder amigos el plan de vuelo se llama la política y el párrafo número 2 dice la organización asignará todos los recursos físicos técnicos humanos y financieros si no hay presupuesto se está rompiendo ese cordón ahí no hay política no se está haciendo realmente lo que se promulga en la política entonces el presupuesto debe ser antes por eso el prefijo pre ante entonces otro perfecto debe haber un presupuesto exclusivo para seguridad y salud es que de ese es el que estamos hablando y no es el presupuesto que significa el departamento de seguridad es todo el presupuesto que la empresa le da a seguridad y salud en el trabajo ahí no tiene que ver que la llanta de los vehículos no señor seguridad y salud en el trabajo nosotros debemos ser buenos administradores tener buenas habilidades gerenciales cierto comunicativa liderazgo para poder hacer muy bien eficiente esa labor con el presupuesto muy bien Jauin adelante esto me parece un tema importante de hecho imagínate que uno de los puntos importantes para conocer si efectivamente el empleador le da importancia en el sistema de gestión es el tema del presupuesto normalmente encontramos coordinadores de seguridad del trabajo y nunca han tenido la posibilidad de administrar un presupuesto cuando vas a hacer el ejercicio de revisión del sistema lo que te dicen no yo lo que decía Fabriel yo le pido al gerente lo que requiero y él determina si puede o no puede facilitarlo es una debilidad enorme cuando tú consigues coordinador el coordinador bien lo mostrabas tú en la clase pasada es aquella persona que debe administrar una visión holística del sistema para poder administrar un sistema en función de preservar la integridad de sus trabajadores algo importante y se denota en este sentido es que nosotros como prevencionistas debemos buscar la manera de demostrar la productividad que genera seguridad del trabajo hacia la empresa que la productividad está relacionada o la seguridad del trabajo está relacionada directamente con la productividad de la empresa en la medida en que yo puedo tener procesos en los que no se presenten accidentes en largo plazo enfermedades estoy generando estoy haciendo que la empresa genere mayor inversión las empresas no gastan las empresas esa plusvalía la invierte eso no se está dando otra cosa que estoy viendo en las 50 presupuestos y es que tampoco los que manejan presupuestos tienen la posibilidad de manejar adecuadamente los rubros tú encuentras por ejemplo que si establecemos un plan de capacitaciones que hace parte del presupuesto y yo tengo una capacitación con un personal interno de mi organización no cuantifico en términos monetarios o sea no monetizo ese tiempo entonces si yo tengo un ingeniero tengo a Fabrielo que está conmigo y le digo a Fabrielo requiero que tú me apoyes en mi plan de capacitaciones con unas 10 horas para prepararme el personal en riesgo eléctrico debo cuantificar esas 10 horas y colocarlo en mi presupuesto porque me cuesta eso no se está viendo no hay esa relación no hay ese cálculo no hay esa monetización de mi sistema para poder mostrarle al empleador el impacto económico que genera hacer seguridad en el trabajo entonces mientras que yo no tenga esas herramientas es difícil que yo pueda darle un contexto administrativo al sistema y que el empleador entienda que el sistema no es cumplimiento sino un beneficio cierto de aplicación porque me genera o me evita que yo haya sobrecoste en mi proceso productivo gracias hay que tener en cuenta también que hoy bueno desde el 2017 tenemos que tener en cuenta que el decreto 2157 en el artículo 2315212 exige un plan de inversiones y dice claramente que tiene que haber gestión y ejecución o sea tiene que haber un presupuesto una programación financiera que garantice la inclusión de los instrumentos de planeación para poder ejecutar las actividades de prevención en cuanto a gestión de riesgo de desastre gracias no quiero apoyarme lo último que acaba de decir Jared y asociarlo con algunos comentarios que veo en la página de que las empresas no apoyan que las empresas no quieren un momentico vamos por partes cambiemos y ese discurso de que las empresas no quieren no apoyan porque la pregunta y usted que ha hecho perdonen pero usted que ha hecho usted como responsable del sistema en el mes de septiembre octubre tiene que subir a gerencia con su borrador proyecto de presupuesto usted y discutirlo con el gerente eso es lo que se hace en las empresas no importa que sea grande pequeña mediana no importa como yo voy a decir que es que no y si el gerente no te apoya usted viene pida el apoyo jurídico pide el apoyo de su ARL pide el apoyo de su asesor y convenzan al gerente porque se lo digo desde el punto de vista legal cuando he ido a representar a una empresa en un proceso lo primero que me piden es presupuesto me piden todo pero presupuesto y ahí yo no puedo inventar de coger presupuesto y el presupuesto se aprueba en diciembre y se ejecuta durante el año siguiente eso es normal la empresa tiene un presupuesto y en ese presupuesto general hay un rubro seguridad de salud entonces usted como responsable del sistema tiene que subir a gerencia y convencer al gerente que le dé uno dinero para el pago de la ARL ya usted lo sabe dos compras de GPP inducción evaluaciones médicas trabaja en altura y vaya haciendo la lista la lista la lista eso le da 400 500 800 2000 5000 millones lo que dé el gerente tiene un lapicito que dice esto no esto no esto no usted tenga el otro lapicito que diga este sí este sí y después llega a un acuerdo pero por favor por favor no escriba más que es que la empresa no quiere la pregunta y usted qué hizo usted está pintado ahí perdonen que esté regañando pero es que estamos hablando de sistema de gestión y un sistema de gestión si no tiene presupuesto no es sistema perdonen voy a tomar un vasito de agua eso un minutico este es un punto importante y para hacer una notación frente a mencionaste el tema de apoyos en su aire algo muy sencillo a veces encontramos por ejemplo cuando a mí me corresponde en el ejercicio de mi ARL hacer la aprobación de todos los planes de trabajo en su servicio de trabajo eran de mis empresas tengo un grupo de profesionales que hacen el levantamiento de las actividades y luego a mí me toca hacer la aprobación técnica y financiera de esos planes de trabajo en función de preservar que sea rentable el negocio la rentabilidad de cada uno de los negocios pero encuentro entonces que tú tienes coordinadores de seguridad en el trabajo equipos de seguridad en el trabajo y encuentras un plan soportado en actividades básicas es decir capacitaciones copas capacitaciones en investigación de accidentes capacitaciones que muestren que efectivamente usted puede generar una inversión en la empresa y utilice el recurso de su ARL en actividades que generen un poco más de complejidad y usted encárguese de esas actividades que para él está integrado dentro de usted como profesional son actividades básicas o sea con el respeto lo que nos está viendo pero considero que el recurso de ARL es un recurso que usted puede utilizar para cosas más complejas optimizar el recurso y apóyese en su conocimiento para hacer esas actividades que son básicas creo que es un llamado también que el prevencionista entienda que su función de coordinar es una función que tiene un componente pero muy fuerte en términos administrativos después un informe gerencial indicando en este mes cuál fue el impacto de la gestión frente al sistema en la productividad de la empresa pero entonces a veces no tenemos ese contexto administrativo y eso afecta y hace que perdamos credibilidad por eso nos ganamos el título de seguritos que solamente nos tiene o solamente funcionamos con capa de Superman cuando hay un momento de verdad ya en ese momento de verdad accidente de enfermedad gracias a propósito sobre el audio hay que entender algo el audio de Howing de que recuerden la autopista informática está congestionada en todo el mundo todo el mundo está conectado y algunos se nos escuchará mejor a otros peor recuerden estamos en una anormalidad entonces hay que entender hay que entender ya no será de pronto el mismo Howing como ingeniero estará revisando pero todo depende del ancho de banda de la zona de tantas cosas bueno continuemos vamos a si escucho si Jesús quería aportar un último punto ahí sobre claro con mucho gusto presupuesto cuando la gente se queja de que no hay presupuesto o el gerente no apoya un presupuesto pues para cubrir todas las necesidades de seguridad y salud realmente eso se da porque no sabemos conversar con la gerencia a la gerencia hay que conversarle claro a la gerencia hay que mostrarle los rubros de seguridad y el presupuesto de cada rubro y si y mostrarle también cuáles son los riesgos en caso tal no hay presupuesto para ese rubro en particular dándole a conocer los riesgos que puede existir cuando un gerente como lo dijiste tú doctor Jesús Palomino este sí este no yo le tengo que explicar ese no ese rubro que dice no al gerente yo le tengo que explicar a ese gerente cuál es el riesgo si no tenemos ese rubro en particular o ese presupuesto para X capacitación o cualquier otra cosa entonces a todos los que me están escuchando allá debemos saber conversar con la gerencia y los riesgos que tiene si no hay presupuesto de seguridad perfecto bueno continuemos porque es que cada punto da para una charla inmensa y todo bueno pasemos entonces al numeral quinto a propósito recuerden estándares mínimos y este es una mire y esta es una herramienta si no existe el presupuesto perdemos medio punto y este es uno de los argumentos que usted manejará con su gerente mire si usted no me está apoyando ahora en la valoración de los estándares mínimos vamos a perder medio punto y recuerde tenemos entonces que generar un plan de de mejoramiento el ministerio no puede sancionar en fin llénese de razones y fundamentos obligación quinta esta vamos a explicarla muy rápidamente tiene un nombre matriz legal por primera vez en Colombia a partir del 1072 se nos exige que el cumplimiento de esta normatividad debe estar verificada contenida en una matriz entonces yo creo que sobre este punto 5 no debe haber más discusiones debemos cumplir los requisitos normativos aplicables y obviamente el instrumento válido es la matriz tenemos una clase sobre matriz y si ya nos han comentado y será necesario hacer un curso pero si quiero aprovechar aprovechar porque tengo aquí a la persona con la cual Javi por favor con la cual hicimos en Riohacha un curso piloto de matriz legal muy rápidamente Javi voy a tratar de no abrir pantalla porque eso puede ayudar a que se realmente el sistema entonces excelente ¿cuántos días duró ese curso Javi? fueron dos días intensos y fue un ejercicio que salió de una actividad que hicimos una vez conversamos y muy amablemente te ofreciste apoyarnos en ese ejercicio cuántas personas participaron en total tuvimos más de 300 personas y qué dijeron al final del curso no porque yo esté aquí no excelente porque oye eso yo lo sabía qué más dijeron qué más dijeron la primera vez que se da un ejercicio de la construcción práctica de matriz de matriz legal pues identificando por riesgo porque construimos la matriz partiendo de cero y lo hicimos y lo hicimos por riesgo por riesgo que es lo importante cada persona asociando ¿Cómo que 300 personas trabajaron? Sí distribuimos por cada grupo y cada grupo pasaba en fin partiendo de cero vamos a hacerlo en esta manera pues virtual ya buscaremos la manera posteriormente lo hicimos allí lo hicimos en asocio de ARL Positivo Universidad de La Guajira ¿cierto? Bueno una alianza que hicimos allí un buen resultado bueno posteriormente lo hice con la Universidad de Magdalena y la tercera vez será virtual bueno continuamos pasamos a la obligación ah veamos la matriz o el cumplimiento legal ¿cuánto aporta? en el 2.71 dos puntos si yo voy sumando cada uno de estos y no los estoy cumpliendo miren cómo va disminuyendo mis estándares mínimos pasamos a 6 gestión de peligros y riesgos esto tiene un nombre matriz de peligros el empleador debe adoptar todas las disposiciones etcétera etcétera entonces voy a los expertos para que lo expliquen mejor que yo ¿quién desea apoyarnos? voy a compartir acá un momento Jesús en pantalla si ¿me confirmas por favor? dame un minuto todavía no dame un minuto ya ahora sí entonces para este punto traigo este esquema un esquema que lo lo construye a partir de la definición clásica de riesgo que es riesgo igual a probabilidad por consecuencia pero con el objetivo digamos de que miramos analicemos hacia dónde va cada una de las actividades que en nuestra gestión desarrollamos en el día a día en la actividad de seguridad y salud en el trabajo entonces muchas veces hacemos una matriz y es una matriz un documento que lo hacemos por cumplimiento donde decantamos una serie de información pero conocemos cuál es el objetivo o cuál es el principio que debe cumplir la matriz dentro del contexto dinámico de mi sistema de gestión entonces es importante entender esto qué desarrollo yo hacia dónde apunta cada una de las actividades que yo desarrollo este es un ejercicio muy práctico obviamente es un ejercicio bajo diseño que cualquiera puede estar o no estar de acuerdo pero es sencillamente información para compartir y para generar discusión finalmente encuentro entonces que hay actividades que apuntan a aumentar a reducir mi probabilidad ¿cierto? de que se genere un accidente o una enfermedad en mi actividad productiva entonces encontramos que hay actividades que apuntan hacia la fuente como control de ingeniería hacia el medio como la misma matriz señalizaciones reglas de seguridad inspecciones delimitaciones hay interfase de trabajo o trabajo simultáneo que se ve en muchos escenarios donde tenemos diferentes contratistas en el mismo contexto de trabajo y frente al capital humano actividades como inducción capacitación entrenamiento observación de seguridad son algunas de las actividades que van en función de reducir mi probabilidad ¿cierto? de que se me presente en accidente o aumentar mi probabilidad de éxito frente a ese tema y en consecuencia tengo obviamente ¿por qué consecuencia? porque estas actividades son actividades que actúan después de que suceda el evento plan de emergencia si es un plan pero el plan está para funcionar después que se presente el evento es una acción de mitigación armas los brigadistas y coloqué un punto vinculado a lo que es protocolo de bioseguridad y me coloqué en zona de aislamiento puedo tener una zona de aislamiento pero si o si me funciona si se presenta un caso sospechoso o hay un contagio son actividades que están en función de reducir mitigar la consecuencia y actúan siempre después entonces digamos que como apoyo y la norma el decreto 1072 establece que debo hacer mi matriz con la participación de los probadores que traigo como modelo este instrumento porque es una forma de decirle a ustedes yo debo participar o dar participación a mis trabajadores porque ellos son los que conocen los riesgos yo debo tomar esa información la recolecto e interpreto en función de mi conocimiento técnico que me quisieron decir para poder alimentar mi matriz entonces creo que estas dos herramientas sirven muchísimo para poder alimentar la matriz y cumplir con el requerimiento formativo de participación y lograr efectivamente plasmar en ese documento lo que yo voy a hacer hay un jefe dice cuando tú haces de premisa falsa los resultados que si haces una mala matriz seguramente la gestión posterior va a estar también adecuada muchas gracias ingeniero muchas gracias perfecto todos estos documentos que el ingeniero nos está mostrando recuerden a partir de mañana los pueden descargar pero repito no se trata de bajar documentos por descargar porque te vas a perder yo quiero pedir aquí el favor a los instructores Sena entre los cuales distingo a mi gran amigo Juan Carlos Benítez de Cali mire Juan Carlos de Juan Carlos quiero hacer una semblanza nacional el primer curso que Fabriel y mi persona dictamos en Valledupar sin estimar fue sobre 1072 Juan Carlos desde Cali vino Cali-Barranquilla me imagino que vía aérea y de Barranquilla a Valledupar se fue por carretera única y exclusivamente para estar en ese seminario pagándose sus costos esa razón me obligó a que yo no me enamorara de los estudiantes Sena y de todas las actividades que ellos hacen por eso envío un saludo a Catalina Ramírez y a todos los instructores Sena hay temas que estamos manejando que nos hacen preguntas que no es posible desarrollar porque son temas bases que como se hace presupuesto que los lineamientos posteriormente ustedes con sus alumnos reúnense explíquenlo amplíenlo hagan grupos porque recuerden estas charlas son charlas charlas gerenciales no son charlas de ABC y no quiero con esto disminuirle la importancia a nadie simplemente que es un diplomado de alta gestión perdón gestión de alto desempeño entonces los docentes los profesores de pregrado aún de las especialidades amplíen estos conceptos con sus estudiantes porque lo que estamos hablando acá son comprimidos rápidos 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 bueno muy bien muchas gracias ese era el comentario que quería gracias a Marisa Gómez Quiroga nuestra coequipera de consultores jurídicos que la veo muy activa dando comentarios lo mismo a Zulma Gómez muy amables y en fin otros compañeros por aquí ya vi uno por allá hasta de Guayaquil Víctor Víctor de Nicaragua también lo he visto bueno dejemos los saludos tesoreros ve sumando de a dos mil barritas de a dos mil barritas por cada saludo pero yo no veo que llega plata yo no veo que llega plata señores de YouTube este es un chiste cuidado me vas a llegar mañana el cheque de YouTube tú cobraste me debes tanto bueno continuemos pasamos a la número estábamos en la número 6 gestión de peligros y riesgos y verifiquemos en cuánto aporta 15 puntos Chucho te equivocaste un momento porque es que nosotros no vamos a estándares mínimos a coger de uno en uno la identificación de peligro evaluación y valoración de los riesgos va de 411 a 412 a 413 a 414 ¿qué hacemos los auditores cuando pedimos la matriz de peligro? verificamos que en la identificación de peligro haya participado el COPAS y muchas veces ni por allí entonces esa sumatoria 4, 4, 3 y 4 me da 15 puntos que podemos perder si no lo hemos cumplido acertadamente séptimo plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo en este punto si quiero que me apoyen porque en especial porque en ocasiones discutimos qué es ese plan de trabajo anual y creemos que es un solo cronograma entonces ingeniero Hawing tiene usted la palabra para que nos oriente como si yo fuera una empresa que apenas voy a ingresar a su ARL y le digo qué es eso del plan de trabajo explíqueme Hawing tiene la palabra el plan de trabajo es un documento que es el derroteo del sistema hablamos de una planificación de todas las actividades que yo voy a hacer en mi sistema de gestión todas estas actividades deben estar concentradas en el plan de trabajo por esto quiero decir que a veces encontramos en sistemas de gestión un plan de trabajo que está supeditado a un grupo muy corto de actividades y el plan de trabajo debe reunir actividades que yo diseñé en mi matriz de peligro actividades de mi matriz ese plan de acción que está en la matriz debe estar vinculado a mi plan de trabajo vincular el plan de trabajo de la ARL si yo hice un plan de trabajo con la ARL y ese plan de trabajo debo vincularlo a mi plan de trabajo anual ojo es el plan de trabajo anual de la empresa yo reúno todas mis actividades todas mis acciones que es más un accidente de trabajo y definir un plan de acción es un plan que usted debe vincular en su plan de trabajo anual porque debo tenerlo concentrado en un solo documento cierto que concentra mi actuación mi gestión en materia de sistema de gestión esto es un gran error porque encontramos planes por todos lados encontramos el plan de acción X el plan de capacitación por un lado las acciones de la matriz una forma básica de revisar si yo tengo claro mi sistema cuando tú tomas la matriz de peligro y cruzas la información de las acciones de la matriz de peligro con el plan de trabajo eso es una desviación clásica tú vas allá y dices bueno ven acá y esta información que tienes aquí me dice que vas a capacitar o me dice que vas a hacer cierto número de inspecciones donde está esa información mi plan de trabajo anual no se encuentra el plan de trabajo anual es un recorrido que tú vas a hacer frente a todas tus acciones en un año en materia de seguridad con cuál objetivo tú vas a configurar en ese plan de trabajo tiene el objetivo principal de evitar que se generen tanto accidentes de trabajo como accidentes laborales les debo tener claro que yo debo vincular si usted quiere saber si su plan está bien haga ese ejercicio de verificación tome sus planes de acción tome su matriz de peligro tome su plan de capacitación y mire si esos planes están configurados en su plan de trabajo anual mete inclusive el plan de mejoramiento que hizo frente a nuestra evaluación e incluye ahí el plan de acción el plan de trabajo anual definido con ARL ¿qué va a cambiar? ¿cómo lo vínculo? ¿cambio responsable? en este caso no va a colocar responsable empresa sino responsable ARL entonces digamos que son puntos muy sensibles donde los prevencionistas hacen caso omiso y son no conformidades válidas que salen porque hay formas muy básicas de poder ir muchas gracias ingeniero y veamos ese plan de trabajo anual ¿cuánto tributa? sí, un minutito ya te doy tributa dos puntos dos, cuatro, uno escuché por allí Fabri sí Fabri adelante Fabri complementando lo que dice el colega Howie para algunos para algunos y de pronto no es lo mismo el plan de trabajo anual que hoy tenemos que llevar al extinto programa de actividades que teníamos en el programa de salud ocupacional con la 10-16 son dos cosas muy diferentes ¿cierto? el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo se desprende de los objetivos y metas de la seguridad del sistema de gestión y recordemos que estos objetivos salen de la política por eso eso va amarradito de acuerdo al compromiso que tú te plasmes así van a ser las actividades que tú vas a llevar en tu plan de trabajo anual eso no se puede interesante lo que acabas de anotar porque un auditor y aquí le estoy hablando a los auditores un auditor exigente dice muéstrame sus objetivos y metas de los últimos 5 años ah perfecto ah que bien usted lo logró ahora muéstrame su política y la política igualita igualita lo único que cambia es la fecha y la firma la pregunta ¿cómo logró usted que sus objetivos hayan avanzado en cambio su política se quedó siendo que la exigencia del 1072 dice que la política sirve de insumo para los objetivos y metas en fin lo que tú acabas de decir esto no es copia y pega queridos compañeros esto es construcción con la gente interna eh mirar los antecedentes enlazarlos etcétera muchas gracias instructores tienen trabajo con sus alumnos de verdad verdad saludos a nilson villega laor asurán consultores esto se parece al pachanga colegio de la santísima trinidad nilson villega gran amigo hermano del alma me imagino que se está sonriendo allá de la locura que estamos hablando pero la estamos diciendo bien bueno continuamos saludos nilson a nilson también lo tendremos aquí como expositor prepárate ya dijimos que el plan de trabajo aporta dos puntos continuamos con el siguiente número ocho prevención y promoción de riesgos laborales yo creo que el número ocho es general verdad sobre eso pues no vamos a hacer mayores comentarios y veamos cuánto tributa tributa dos puntos programa de capacitación promoción y prevención siempre me acuerdo de nilson cuando en un evento que hicimos en valledupar con el médico a quien estamos enviando saludos que a propósito es alumno yo no sé yo que le voy a enseñar al doctor carlos vargas maría lo mismo al doctor john jairo lozano pero están están de alumnos cuando discutíamos sobre que es programa de vigilancia epidemiológica no es sistema de vigilancia epidemiológica y precisamente lo decía nilson es que esto esto en el fondo es promoción y prevención nilson nos lo explicarás cuando llegue el momento número ah perdón me olvidaba no solamente estamos hablando de promoción y prevención lo voy a tomar en la tabla de valoración en el 1 2 1 con dos puntos sino mire tomo todo el paquete de condiciones de salud en el trabajo que me da nueve puntos ¿por qué? porque ahí entra la descripción sociodemográfica hay cuando uno está en el desarrollo será el quinto del salgallo las actividades de promoción y prevención en salud la información al médico en los perfiles de cargo la realización de las evaluaciones médicas que ayer discutimos bastante en el en el grupo de estudio custodia historia clínica en fin estoy haciendo una semejanza cómo se relaciona con estándares mínimos pero no es que estemos hablando de estándares mínimos simplemente para que vayamos manejando la tabla manejando la tabla y pasamos a la obligación número nueve estamos bien porque debemos terminar a las diez y vamos ya en las nueve y treinta y cinco participación de los trabajadores me dice el artículo dos cuatro seis ocho número nueve que el empleador debe garantizar la participación de los trabajadores y el comité paritario en la ejecución de la política ya no los había comentado fabrielo con gran acierto pero además también indica que se debe informar a los trabajadores contratistas y al copas el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y evaluar las recomendaciones emanadas de esto para el mejoramiento del sistema y algo que no estamos cumpliendo el numeral nueve de este artículo señala que se debe garantizar capacitación a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y estas capacitaciones ojo lo resalto se deben llevar a cabo se deben realizar dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o si usted tiene contratistas trabajadores independientes también cuando ellos estén ahí en su empresa detengámonos un minuto y comencemos copas como yo vamos a discutir yo voy a dar una pauta y después abrimos el debate como logro como logro frente a un auditor demostrar que yo le he informado al copas el desarrollo de todas las etapas yo sugiero una idea después escuchamos a Wynn con su experiencia y los demás compañeros incluye en el orden del día de las reuniones del copas un punto que se llame informe de gestión sistema de gestión SST me explico usted todos los meses en la empresa tiene que hacer una reunión de copas para que no esté mandando carticas cada vez que haga una tarea incluye en el orden del día informe sistema de gestión y allí se presenta el responsable del sistema y les indica señores durante el mes de julio que está corriendo hemos hecho estas perdón junio hemos hecho estas actividades para el mes de junio que está cursando llevamos a la siguiente y hemos programado para el mes de agosto de tal suerte que el comité le escucha le pregunta recomienda sugiere y hasta pide participación para él colaborar abramos la mesa Howing Stanley Jared ¿qué recomendaciones nos dan? ¿quién desea comenzar? primero nuestro invitado Jared perdón nuestro invitado Howing ok gracias Jesús efectivamente este tal cual el mejor escenario para poder discutir temas donde se agrega la participación del copas las reuniones del copas de hecho hay la posibilidad que la misma norma que habla de que ellos tienen que hacer como mínimo una reunión mensual en su defecto reuniones extraordinarias es decir requieres esa participación para poder evidenciarla para poder dar cumplimiento entonces convoca o apóyate para que una reunión extraordinaria pero el mejor escenario yo no veo otro escenario para el efecto de lograr la participación del copas las reuniones en las que ellos en pleno pueden discutir el tema se sienten importantes y no se les virtúa la participación del copas en el marco del sistema de gestión este es el mejor escenario muchas gracias Javi mis compañeros de equipo Fabrie Stanley Jared algún comentario adicional sugerencia opinión pues si la participación de los trabajadores eso es importante y tú conoces la historia ¿no? hay que involucrar en el equipo el capitán o el responsable de seguridad debe bajarse de esa nube que él solo puede implementar y ejecutar el sistema de gestión no este es un trabajo en equipo y él debe ser el capitán de sus aliados del copas del comité de convivencia de los obligatoristas y de los líderes de seguridad que están en su empresa para que entre todo amplíen la cobertura y el contagio para que se involucren todas las partes interesadas en este compromiso de la gestión de seguridad de salud de hecho la 45001 el capítulo 5 habla de liderazgo no solamente de la alta dirección sino de los trabajadores gracias antes de continuar Vivi Viviana que está preguntando por el estado de asistencia recuerden aquí no lo vas a encontrar Vivi los listados están en la fanpage tengo un comentario sobre eso el sistema me dice que la desconectó porque está registrando 1037 respuestas y solamente tenemos 970 en sala entonces ahí hay un desbalance y el sistema vino y pues lo hago lo desconectó y hay algo que no concuerda eso que significa en plata blanca para nosotros los campesinos que no entendemos la gente está firmando la asistencia es posible y se está saliendo no está entrando a clase lo mismo que están en sala deben estar en asistencia no puede haber más asistentes y no están en sala ya 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 claro oye pero interesante ese punto tenemos un fiscal o sea que si yo me inscribo al listado y después me voy y apago el sistema ya no me va a registrar es correcto se registra caramba bueno de todo modo aquí hay algo importante y gracias por el comentario esto es autoaprendizaje después no digan que no te lo dije mañana dentro de un año que me pagan 20 pesos por hora que no me contratan que me está yendo mal bueno cada uno lo que pasa es que alguien también podrá decir bueno yo la veo mañana en fin cada uno arma una capa con su propio hace lo que considere bien nosotros seguimos y cumplimos con nuestra labor docente de informar bien son más los que quieren que los pocos continuemos entonces y con respecto si quien quería comentar por favor un comentario Stanley Jesús participación de los trabajadores también algo importante que quiero recalcar es que los trabajadores deben tener deben conocer los derechos y deberes del sistema de gestión de seguridad y salud es más la organización debe implementar actividades para lograr la participación de de los temas de seguridad y salud y me voy más allá debe tener programas para lograr esa participación del personal en el sistema de seguridad y salud entonces uno derechos y deberes deben conocer los trabajadores dos la organización debe tener programas y actividades para generar esa participación en el sistema de seguridad y salud bien quiero aprovechar lo que por ahí dijeron alguien es que el listado debe hacerlo al final miren lo que pasa es que nosotros partimos del principio de la buena fe lo ponemos al final y empieza todo el mundo a preguntar listado el listado lo ponemos al principio o sea Pablo porque bogas Pablo porque no es como como el coronavirus que por qué salimos y cuando salen por qué no salimos en fin vamos a ver escuchar pero pero pienso que estamos entre profesionales no importa si apenas estás estudiando te dedicaste a esta profesión y ella te va a premiar o te va a castigar de acuerdo con tu comportamiento aquí no perseguimos a nadie ni podemos bueno continuemos pero me falta un punto importante las capacitaciones de acuerdo con el decreto 1072 tienen que realizarse dentro de la jornada laboral de los trabajadores y aquí analicemos este punto si yo trabajo en una empresa que hace turnos rotativos y programamos una capacitación para los 2 de la tarde la persona que ingresa de 10 de la noche a 6 de la mañana obviamente quizás no pueda venir a los 2 de la tarde o posiblemente venga ¿qué va a pasar? no es posible perdón no es fácil que la empresa haga una charla para el grupo de la mañana una charla para el grupo de la tarde y una charla para el grupo de la madrugada no las empresas acostumbran a hacer una charla en un horario donde se logren salir el grupo de la mañana y logren entrar un poco el grupo de la tarde ¿qué nos está diciendo esta norma? que si el trabajador va a la capacitación y no es su jornada de trabajo usted tiene que uno pagarle ese tiempo suplementario horas extra o dos o dos que ya su contador se le informará usted puede distribuirla por la jornada flexible de tal modo que las dos horas de este día mañana él puede entrar dos horas más tarde o de pronto acumularla en fin hay formas de solucionarla hablen con su contador para que a nivel contable no haya desfase pero lo que usted no puede hacer es no pagarle ese tiempo porque él se va al ministerio del trabajo él toma fotos de sus asistencias y cuando usted le termine el contrato por algún motivo y le demande usted tiene que pagarle con intereses y todo porque las capacitaciones hacen parte de la jornada de trabajo y se deben pagar se deben pagar en fin hable con su contador con la parte financiera pero ahí está la norma y yo no la puedo cambiar pasamos al número ah veamos en la tabla de valores eso me representa la conformación del copaz y la capacitación del copaz un punto y pasamos al numeral 10 que es importantísimo yo le llamo la partida de bautismo de nosotros los prevencionistas pero antes de explicarlo permítame señalar dos aspectos uno quién es el verdadero responsable del sistema de gestión eso no tiene discusión el empleador el dueño de la empresa como dice Fabriero es el que firma el cheque cuando nos condenan por 15 mil 10 mil 3 mil millones de pesos ah pero es que también tenemos un responsable del sistema de gestión lo que pasa es que el nombre como que está mal puesto entonces veamos uno desde el punto de vista legal jurídico financiero hay un responsable quien el dueño de la empresa la alta dirección responsable de qué de tener un sistema pero yo también debo nombrar un administrador de ese sistema un gerente de ese sistema un líder de ese sistema recordemos que el sistema de gestión tiene tres momentos diseño administración y ejecución cuando usted le otorgan su licencia si es profesional el alcance de su licencia le permite diseñar administrar y ejecutar allí cuando dice administrar estamos hablando del responsable del sistema y si usted es técnico no puede diseñar y a menos que usted sea contratado para liderar el sistema en una empresa lo puede administrar entonces este numeral 10 nos está hablando del administrador en uno de los grupos whatsapp y sea la oportunidad para saludar a los grupos que recordamos tomando café con María José saludos a Herminzo a Blackstone a Zulma y a todos los demás compañeros profesionales en SST expertos en SST saludos a Miguel Ángel a Lina y a su equipo Jennifer y todos los demás ahí me olvido a veces de alguien ni Lima saludos a profesionales del Tolima profesionales de la costa en fin a todos los grupos whatsapp en los cuales me han invitado y estoy participando y en fin saludos a todos los grupos whatsapp ¿por qué? porque en uno de estos grupos whatsapp hubo una discusión y es ¿cuántos responsables debe haber? ¿uno solo? ¿o puede haber un responsable principal o dos responsables? yo estuve mirando el numeral 10 y al parecer en ninguna parte dice que uno solo pero la lógica nos indica y aquí tengo que buscar el apoyo de mis compañeros para que me hablen desde la 45001 que el sistema de gestión debe tener un líder entonces vamos a mirar rápidamente para darle la palabra a los expertos el empleador debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de personal responsable no dice de una persona responsable y dice plural quienes deberán quiere decir que nos está diciendo el sistema de gestión no puede descansar en una sola persona debe descansar en varias deben planear organizar dirigir desarrollar y como mínimo realizar su auto su evaluación mire responsable el sistema debe hacer una evaluación al sistema segundo informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema y tercero promover la participación entonces queridos compañeros Howing Stanley Jaret coméntenos ¿cómo se maneja esto de responsable del sistema desde la 45001? ¿en qué nos aventajan ellos? La 45001 Jesús uno de los grandes cambios es que elimina esa frase que teníamos antes que el representante por la alta dirección ante el sistema de gestión ya eso muere y le está diciendo ahí puntualmente la norma señor dueño de la empresa señor presidente gerente usted es el responsable mayor de que simplemente la norma ¿listo? y adicional adicional a eso adicional a eso también involucra a los trabajadores con el liderazgo de los mismos y es lo que dice el capítulo 5 es lo que refleja ese capítulo donde dice que es un trabajo en equipo entonces va a haber más responsable y recuerda que hemos sido pregoneros del comité llevamos 6 años hablando de que el sistema debe tener un comité donde está operaciones talento humano compra mantenimiento transporte y obviamente el papá de los pollitos que es el de seguridad y salud en el trabajo el capitán el que organiza el 10 el que está en el centro de la cancha direccionando todo entonces eso es a mi modo de ser sería un buen equipo para implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien y tu concepto el sistema debe tener un responsable principal o sea un gerente y un equipo o pueden estar dos personas que uno por ejemplo uno sea el responsable de la parte médica y otro sea responsable de seguridad industrial y otro sea responsable de por decir algo procedimientos que piensas sobre eso debe haber un equipo debe haber un equipo porque no todos tenemos la misma la misma pero la pregunta es frente a la auditoría frente a los estándares mínimos frente a la alta dirección debe haber un principal de ese equipo quiere decir un responsable del sistema un administrador del sistema correcto mira la empresa debe tener asignado un representante de la alta dirección o sea la alta dirección para el sistema de seguridad y salud en el trabajo o sea la empresa tiene que tener asignado el representante de la alta dirección pero además de un representante de la alta dirección también debe designar un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud o sea que estamos hablando de dos personas la alta dirección y un designado como responsable del sistema de gestión también o sea son dos personajes porque el responsable del sistema de seguridad y salud o ese gerente que designa una persona es importante y la alta dirección debe estar apoyado por esa persona o sea la persona debe estar apoyada por ese ok pongamos pongamos los puntos sobre las CIES si en alguna empresa X que puede ser la que usted no le estoy hablando a Stanley sino a quienes me están escuchando posiblemente nombren responsable del sistema al gerente de gestión humana que de pronto no sabe no es profesional en seguridad y salud en el trabajo porque es un abogado un psicólogo etcétera y le asignan como un asistente etcétera al profesional en seguridad y salud en el trabajo ojo con lo que estoy diciendo el profesional de seguridad y salud en el trabajo con licencia en esa empresa no es el responsable del sistema es un asesor un apoyo porque nombran como responsable del sistema a uno de los directivos ¿qué piensan de eso compañeros? lo que estoy diciendo perdón lo que estoy diciendo me lo acabo de inventar o ustedes también han conocido de algunas empresas donde esto ocurra no es así es así uno es el representante de la alta gerencia y otro es el responsable del sistema dos personas diferentes representante de la alta gerencia y responsable del sistema del sistema muy bien regresamos a ti en un minuto Jauwin yo quisiera hacer una conversación voy a ser un poco tangencial en este sentido pero quiero tener a colabación el parágrafo uno del artículo dos punto dos punto cuatro punto seis punto cuatro ese parágrafo establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe adaptarse al tamaño y características de la empresa creo que alguna vez conversábamos ese tema yo creería que si el contexto de la empresa da para tener un responsable cierto una persona que administra el sistema obviamente lo puede hacer y encontramos diferentes casos en lo que así se da cierto donde tenemos un coordinador que es el que tiene la visión holística que administra tenemos analistas en ramificación y a su vez esos analistas tienen supervisores de seguridad que están en campo recolectando toda la información que él requiere para convertir eso en información y construir planes de trabajo yo creería entonces que es eso en la medida en que la empresa tenga la capacidad para poder hacer una estructura de seguridad robusta podría hacerlo de lo contrario tendríamos que integrar en una sola persona varias funcionalidades porque recordemos que tenemos que tomar acciones posto efectivos perfecto bueno muy bien obviamente las grandes empresas esto lo han resuelto las grandes empresas de pronto las medianas y pequeñas todavía estén patinando entonces ese es el papel de los asesores como dice el doctor Carlos Luis Ayala en los conversatorios aquí no estamos dando la última palabra ni verdad revelada ni absoluta son opiniones este es un espacio académico ustedes en casa consulten la norma yo diría intégrenla armonícenla 1072 OSA 18001 ISO 45001 RUC y los lineamientos corporativos y escojan lo mejor lo que dice Stanley lo he conocido en muchas empresas hay un representante ante la alta dirección y hay un representante del sistema también o un responsable del sistema en fin eso no rille por eso el 1071 dice usted debe tener disponibilidad de personal responsable y estoy de acuerdo con Fabrielo es que si se hubiera dicho un un responsable volvíamos al programa de salud ocupacional nombraban uno y lo demás se descartaban en fin este es un tema que puede ser más polémico lo volveremos a charlar porque ya nos quedan cuatro minutitos y hoy parece que si vamos a terminar a tiempo para concluir alguien más que quiera opinar sobre el tema de los compañeros bueno veamos entonces cuánto tributa la dirección en los estándares mínimos miren que en el numeral 111 y 112 nos piden el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por eso yo digo debe haber una persona que es responsable uno un líder un líder un líder de ese equipo si hay dos líderes pues que este está bien pero volveremos a este punto lo voy a analizar mucho más lo voy a integrar con las demás normas y tenemos hasta octubre para seguir charlando y la responsabilidad en el sistema de gestión punto 5 pasamos al último integración de la seguridad y salud en el trabajo a los sistemas de gestión procesos procedimientos y decisiones de la empresa les comenté al inicio de la charla que una experiencia muy bonita de una empresa de gas en Cartagena en la cual hay una gran amiga la ingeniera Chile Herrera que nos dijeron tuvimos que adecuar los objetivos corporativos a los objetivos del sistema de gestión porque aquí me está diciendo usted debe involucrar la seguridad y salud del trabajo en todos los sistemas de gestión procesos procedimientos decisiones empresariales etcétera de tal modo que aquí ya no voy a hablar de un solo punto de estándares mínimos sino de todo ello ha llevado a que algunas empresas tengan una política integral porque lo manejan integralmente para despedirnos Fabrie Jaret Jawin sobre este punto número 11 Jaret tu opinión tu apoyo sobre esta parte de integrar la seguridad y salud en el trabajo con los demás sistemas procesos procedimientos y decisiones empresariales que es una obligación la número 11 Jesús es que ya no es opcional nosotros ya no tenemos la opción de hacerlo nosotros debemos hacerlo para que el sistema realmente sea un sistema robusto y funcione porque si no nos va a pasar y aquí los invito a que recordemos hace unos 10 12 años atrás donde ni siquiera a veces íbamos claro en la organización con lo que nosotros de seguridad queríamos versus lo que el sistema financiero quería versus lo que ambiental quería y terminábamos haciendo siete u ocho cosas repetitivas y a la final ninguna servía para nada hoy desde las normas nacionales hasta las normas internacionales desde gestión de seguridad desde gestión de seguridad de procesos desde la parte ambiental desde la parte de planes de continuidad de los negocios desde el soporte financiero y etcétera seguridad de la información nos piden prácticamente a gritos que podamos nosotros interactuar y que hagamos un sistema de gestión robusto es decir que todas las normas y todos tengamos el mismo objetivo para mí y lo conversamos en estos días en un grupo de whatsapp no es opcional el punto número 11 tenemos que estar integrados por obligación ya si queremos estar en la seguridad hay un compañero que está en el diplomado él habla de la seguridad siglo de la información ese es el título que él le ha colocado y es cierto nosotros para estar acorde a lo que hoy nuestro mundo nuestra tecnología nos pide debemos tener sistemas que vayan enlazados que vayan concadenados no podemos estar hoy teniendo un objetivo financiero que esté totalmente distanciado a los objetivos de seguridad y salud esa es la visión que hoy tengo frente al punto número 11 perfecto y tomo la última palabra que acaba de decir Jaret hoy mire que por eso el gobierno nos ha dicho integre armonice sus protocolos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo compañeros en esta época de pandemia la seguridad en el trabajo que pensábamos al inicio de ella que iba a salir triste melancólica derrotada tiene que salir fortalecida porque hoy las empresas creo que tienen dos líderes en los cuales se apoyan y uno de ellos es el responsable del sistema porque si no hay protocolos si los trabajadores enferman si no sabemos qué hacer con ellos obviamente las demandas los cierres las sanciones las condenas judiciales van a ser multimillonarias entonces toda esta integralidad armonización nos obliga a estudiar un poco más etcétera etcétera exige un líder sí exige el líder pero para estándares mínimos pero decreto está por encima de 0.312 bien compañeros ya para finalizar como les he hablado de estándares mínimos permíteme termine este puntito y enseguida les doy como les he hablado de estándares mínimos recuerden la parte final del documento dice textualmente el presente formulario documento público la información aquí consignada debe ser veraz la inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la ley 599-2000 código penal colombiano artículos tales y tales qué significa esto queridos compañeros si un empleador a usted le pide mire necesito sacar 90 y usted mejor aquí mejor allá y le saca 90 mañana cuando esta información sea verificada usted ojo usted no solamente pierde su licencia sino por haber incluido información falsa en un documento público se hará credor a las sanciones multas etcétera que contiene el artículo 287 288 291 y 294 en las evaluaciones auto evaluaciones auditoría usted no puede regalar información usted no puede usted tiene que ser veraz y concreto eso es ley no lo podemos cambiar vamos a hacer el cierre entonces para que cada uno de los primero nuestro invitado y después cada uno de los compañeros nos comenten qué se lleva como nos lo dice siempre María José Gaby de Escobar a quienes saludamos qué se lleva de esta reunión Jauin tu cierre dándote por supuesto las gracias haber compartido contigo qué chévere muchas gracias muy agradecido con los cinematográficos quería hacer una notación muy rápida sobre lo que había comentado Jaret de la obligación de la integración y muy rápido hay que tener en cuenta que la integración de los sistemas es una acción de innovación que permite ahorrar recursos económicos cuando yo integro los sistemas tengo la posibilidad de reducir papelerías y otros procesos que puedan ser integrados dos o tres en un solo para cerrar ese punto de la integración de los sistemas agradecido contigo con la participación siempre te he dicho que estar contigo y el grupo que acompaña el señor Están el señor Fabriel o Jaret que enriquece mucho el conocimiento de cualquiera siempre tenemos cosas que aprender y aquí en este ejercicio aprendió también muchísimas cosas entonces muy agradecido con la invitación siempre a tu intervención y vale recargar que yo también soy un estudiante más del informado gracias gracias Javi gracias 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 gracias